Si se solicitó el recurso, pues ahí viene ya el presupuesto, entonces hay que hacer nuestro proyecto y pues subirlo. Este es el tiempo, ahora en diciembre es el tiempo para solicitar este presupuesto y hablemos de hacerlo. En relación a los temas que quedaron pendientes del encuentro social, ¿los habrán de retomar la defensa del matrimonio y la defensa de la vida? Claro que sí, todos los temas que dejó el diputado Fierro anteriormente los sabremos de analizar y los sabremos de subir a la agenda legislativa que llevaremos a cabo. En relación a la coalición con la que llegaron con Morena, ¿compartirán temas o no compartirán temas en la agenda legislativa? Tenemos una agenda nacional que es la de André Manuel López Obrador y es una agenda genérica de apoyo social para todos los estados y el país. Entonces, pues desde ahí vamos con la agenda nacional. No hay temas de ideología, ¿no? Ahorita no se ha subido ningún tema de ideología a la agenda nacional. Gracias, diputado. Gracias.